Por favor, lárgueme a gente, no me hagas pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir. He tenido un mal momento, tantas barbesas malvadas, mas no pienso hacerle nada, ¿para qué? Y ya muerto para mí, se lo pesó en cualquiera de la vida, y el corazón para el viaje a vivir. En todo el barrio, la saqué un día, y con amor la quise a mi aletar, pero bien dicen que la cabra al monte tira, y una vez más razón tuvo a reparar. Y un pobre otario, para eso digo, pobre don Juan, el de Cabaret, y un pobre otario, porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Y tropezó en cualquiera de la vida, y el corazón para el viaje a vivir. En todo el barrio, la saqué un día, y con amor la quise a mi aletar, pero bien dicen que la cabra al monte tira, y una vez más razón tuvo a reparar. Y un pobre otario, para eso digo, pobre don Juan, el de Cabaret, y un pobre otario, porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Y tropezó en cualquiera de la vida, y el corazón para el viaje a vivir. Y tropezó en cualquiera de la vida, y el corazón para el viaje a vivir.